El gol de Dairo Moreno con Millonarios, que pone en duda su récord. El delantero tolimense igualó el pasado 10 de marzo a Sergio Galván Rey como el máximo goleador histórico del fútbol colombiano. Dairo le marcó un golazo de tijera al envigado y llegó a 224 anotaciones en la Liga Colombiana. Sin embargo, algunos aficionados aseguran que en realidad lleva 223 goles. El 3 de noviembre del 2013, Millonarios venció al Deportes Tolima 2-1 por la fecha 17 de la Liga Postobón del segundo semestre. Apenas iniciaba el encuentro en el estadio El Campín, cuando Moreno sorprendió a todos con un lindo remate. Aunque parecía un golazo, en las repeticiones se ve claramente que el poste izquierdo devuelve la pelota hacia el campo y es la espalda del arquero Anthony Seuda la que empuja el balón al fondo de la red. En el reporte del árbitro Gustavo González quedó registrado como gol de Dairo y no como autogol de Silva. ¿Crees que este gol no debería contar en el récord de Dairo Moreno? ¿Crees que este gol no debería contar en el año? ¡Gracias!